Y a ti te voy a meter un plátano pocho, 4-4, ahhh, que puta la podria ver este 4-5-6-7, ya no, Kronos y, pues un Finisher, un Death of Light, que con Senna siempre me, me gusta hacer esto, y tú te vas al pocho, todavía no, vale, tiene más de 208 de vida, o sea que creo que va a tener más de 208 de vida, o sea que creo que va a tener más de 208 de vida, o sea que creo que va a tener más de 208 de vida. ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en el canal, en el capítulo 21 de Baten Kaitos, Eternal Winds and the Lost Ocean, que en el último capítulo no recordaba el nombre en completo, y bueno, acabo de recargar el safe state donde la dejamos allí. La nación no se ha visto envuelta en un conflicto desde hace mucho tiempo, aquí casi nadie sabe usar un arma, y mucho menos luchar, espero que lo entendáis. Vale, debería hablar con todos los soldados, pero creo recordar que no nos decían nada importante, que ya lo hice la última vez que jugué, así que vamos a seguir directamente de aquí. Disculpa, ¿dijiste que tu nombre era Callas? Sí, ¿por qué? Por nada, no importa, ten mucho cuidado, parece que... O quiere recordar nuestro... bueno, el nombre de Callas por algún motivo, o ya conoce ese nombre de algún... Supongo que ya lo sabremos más adelante. Pero bueno, nos dejan con la intriga de momento. Vale, así que vamos a continuar, vamos a seguir del palacio ya directamente, ya que lo investigamos a la entrada. Y vamos a ver qué tenemos que hacer ahora, porque a priori ya está todo hablado, parece que la reina Corillia no nos va a ayudar. O sea que Anue-Nue no nos presta su ayuda. Y dice Callas, bueno, ¿y ahora qué? Volver con las manos vacías no entra en mis planes, ni en los míos. Estoy de acuerdo, encontrar aquí al emperador no ha sido precisamente tranquilizador. A pesar de lo que pueda decir la reina Corillia, es muy probable que el manus prohibido esté aquí, y tanto. A lo mejor podemos encontrarlo por nuestra cuenta. Más trabajo de voluntariado, puto Callas, qué cabrón que es. Más trabajo de voluntariado, dice. ¿Tú qué harías, Vic? A mí no me metas en esto, tío, que luego te enfadas cuando te contesto lo que no quieres oír. Vamos a buscarlo o yo volvería a Diadem. A ver, Callas no está por la labor ahora mismo y tal. Igual se molesta, pero esto pues tampoco, ¿sabes? Así que, bueno. Aparte, yo le hago caso a Sela. A mí Callas me la sopla, así que vamos a buscarlo. Ok, bueno, si tú lo dices, que te follen. Bueno, si te empeñas, Vic. Culpa mía, ¿no? Bueno, ¿y por dónde empezamos? Una dama de la corte. Parece que os preocupa algo. ¿Qué os pasa? ¿Cómo se mete la peña aquí donde no le llaman, pero bueno. No es nada, es verdad, es solo que estamos buscando algo. Bueno, sea lo que sea lo que estáis buscando, podéis probar a buscar en la biblioteca arcana. Lleva bastante tiempo abandonada. Que conste que no recuerdo exactamente lo que pasa porque hace mucho que no juego. Pero justo viene una persona random que ha medio escuchado o no. Y nos da una pista. Bueno, lo voy a dejar ahí. Pero he oído que una de las brujas volvió por allí hace poco. Estoy segura de que os podrá dar alguna pista. Justo lo digo. Una de las brujas, ¿estás segura? Suena interesante. ¿Dónde está esa biblioteca? Sobre una colina del leste de la ciudad. Solo tenéis que seguir el camino y la encontraréis. Es la única pista que tenemos. Puede ser un buen punto de partida. De hecho, estoy leyendo estos diálogos incluso más lento de lo normal. ¿Cómo se nota que estoy sin cam y estoy de puto relax aquí en la silla medio tumbado? Muchas gracias por su ayuda. Ha sido un placer. Bueno, puedes andar más rápido. Me voy a poner el turbo. Eso es. Pues andando. Vale, parece que ya no tenemos que hacer nada más de momento en Como Mai. Así que nuestra mejor pista es ir a la biblioteca arcana que nos ha mencionado la misteriosa señorita que pasaba por casualidad por ahí. A mí no recuerdo exactamente lo que pasaba, pero ya solo por eso me parece demasiado sospechoso. En fin, igual soy un descubierto de mierda. Y aquí está la cazadora que nos presentaron en el capítulo anterior, que parecía ser de pocas palabras. Simplemente salía el vendedor diciendo que era muy buena cazadora y demás y esta nos decía demasiado. Punto suspensivo. Bueno, la presentaron por algo y probablemente dentro de poco haga aparición. Pero hasta entonces vamos a guardar la puta partida que la otra vez hice un save state y... Como se me joda, me cago en Dios. Así que vamos a guardar la partida por aquí. No hicimos ningún combate desde el anterior capítulo y en este tampoco. Así que supongo que no tendré ningún nivel que subir. Así que simplemente vamos a guardar la partida. Vale gente, vamos a continuar. Vamos a seguir ya de aquí. Y vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Vamos a seguir de la ciudad directamente. Y vamos a investigar la biblioteca que nos habían comentado. A ver qué nos dice Corellia. Ese chico... Su aura era bastante extraña. Era como si estuviera arropado por los recuerdos de un ser muy querido. Una nana hace tiempo olvidada. Mantenerse neutral y celebrar fiestas mientras el mundo se derrumba puede que tenga razón. De hecho, lo tiene. Las brujas han desaparecido y el árbol celestial aún no ha florecido. La nube nube se tambalea, lenta pero inestorablemente. Igual que un gran roble se convierta en polvo pudriéndose lentamente año tras año. Si lo que dicen es cierto, a nosotros también nos llegará la hora de derramar sangre y lágrimas. Igual que lloráis sangre al planeta, lo mismo harán las gentes de Anue-Nue. Se ve que sí que es cierto que este es un reino muy pacífico, que no están acostumbrados a la guerra. Y bueno, el destino puede ser tan implacable, cruel y despiadado, aplastando bajo su suela todo lo que encuentra a su paso. Vale, y ahora nosotros podemos ir a la Biblioteca Arcana, que era el sitio donde SNPC, que por arte de magia nos dice lo que tenemos que hacer, nos ha dicho que vayamos. Y no es ni nada menos, ni nada más, ni nada menos que no sé hablar ya, que esta zona. Y por aquí por la derecha teníamos la selva Jolojolo, creo que se llamaba... Selva Jolojolo en la parte oeste. Vale, pero nosotros tenemos que ir por aquí, ya que la selva Jolojolo, recordad de hablar en la Biblioteca Arcana, en la Escuela de Magia, con la directora y demás, que nos decían, bueno, que estaba al lado de la directora, que nos decían que necesitábamos la cuerda no sé qué, para no perdonarnos a la selva Jolojolo, porque es un laberinto. Si pasáramos en este punto de la partida, llegaríamos a un punto en el que sería como... Joder, es que no sé cómo decirlo. En Golden Sun, cuando estamos en el bosque... No me acuerdo cómo se llama, joder, yo con las referencias. Vale, tengo una. Tengo una exactamente igual. En Final Fantasy VII, cuando caemos de Goldsauce, que nos acusan de los asesinatos, de toda esa gente y demás, vamos a la prisión del desierto, y vamos al norte por el desierto y demás, y nunca se acaba, y siempre volvemos al principio, y parece que estamos avanzando, pero no avanzamos en nada. Pues exactamente sería eso. Me he rayado explicando una mierda, pero bueno. Vamos ya a esta biblioteca arcana, y después de capítulo y medio, por fin vamos a tener combates contra enemigos, que ya tenía yo ganas. Bueno, ya vemos ahí a la izquierda un Magnus y una cosa que brilla al fondo. Ya veremos más adelante lo que es. Biblioteca arcana. ¿De verdad pensáis que aquí hay una bruja? Bueno, solo hay una forma de saberlo. Y esa forma es dándonos de hostias contra... Por aquí no se puede. Dándonos de hostias contra este esqueleto porque me apetece combatir ya después de tanto tiempo. Be careful, everyone. Be careful, everyone. Me encanta serla. Vale, son zombies, así que son débiles. A, fuego y luz. Y resistentes A, oscuridad y agua. Y de hecho lo vamos a comprobar ahora porque solo tengo agua y cronos. Así que 3, 4, 5, 6. Y si tuviera para 5 Magnus le metería el 7 incluso. Pero bueno, a pesar de estar resistente le hemos hecho una buena escalera. Así que se va a llevar más 45% de daño. 167. Y lo resiste. Así que resisten... Vale, vamos a ir calculando un poco su vida conforme avance el combate. No puedo hacer escalera, que putada. Voy a tener los platos a los pochos. Este debería estar muerto ya 100%. De hecho lo está. 167 más 140 son 307. O sea, tienen menos de 307 de vida. Supongo que tendrán unos 250. No estoy muy... O sea, mi... Mi sentido de juego de este juego hace tanto que... El juego hace 6, 7 meses que... Que tenía la serie en plan del último capítulo. Que mi sentido de juego se ha perdido un poco. 142. Será que lo revivo con 142. Pero no tendría sentido que tuviera 142 porque antes le quité más. Lo he dicho. He perdido un poco el sentido de juego hasta que lo recupero. Van a pasar un par de capítulos. Y ya no estoy... O sea... Al estar fuera del juego ya no tengo ese sentido para... Digamos, predecir cuánta vida tienen los enemigos y demás. Porque ya sabéis que... Aunque no te lo sepas de memoria... Cuanto más juegas a un juego y demás... Más vas como... Entrando en las dinámicas y demás. Y tienes una ligera idea de cuánta vida tienen los enemigos. De... De qué cosas van a pasar y demás. Yo como llevo tanto tiempo fuera del juego... Pues no tengo, digamos, ese... Ese sentido de... Bueno, estoy explicando más gilipolleces hoy. No sé por qué me está dando por... Por contrarme mi puta vida. Pero bueno, no voy a hacer escalera aquí ni de coña. Así que ya... Voy a hacer agua luz luz y a tomar por culo. De hecho, no sé por qué... No sé qué mierda he hecho. What the fuck? No sé, estoy rayadísimo. Como se nota que no estoy metido en nada en el juego. Me van a costar un par de capítulos, como he dicho ya... Meterme de nuevo y tal. Y hacerlo todo como de costumbre. Eficientemente y demás. Vamos a probar... Uno de los finishers de... Espíritu Acompañante. Espíritu Guardián, más bien. Que ya sabéis que salen relativamente a voleo. Se puede... Controlar, entre comillas, si sabes qué mods... O sea, qué secuencia de mods y qué mods específicos usar. Pero hay muchas veces que sale otro. Yo nunca he llegado a controlarlo bien, eso. De hecho, no sé si se podrá 100%. Pero vamos, un ataque que mete 203 de Kronos. Flipas. Rotísimo. Y ya solo queda el último. Turno defensivo en el que no puedo hacer nada. Tampoco me... Bueno. Iba a decir, bueno, me voy a quitar esa espada cutre. Pero ni eso, que le dan. Vamos a ver, Kibari. Tú vas a curar a Kalas, creo. Sí. Vale, pero hay que darle un poco el mazo hoy para ir tranquilitos a esta zona. Que esta zona... Va a tener alguna cosilla interesante. Ya vais a ver. Vale, Kalas curva a la tope. Y a ti te voy a meter un plátano pocho. 4, 4. Ah, qué puta la podía haber este 4, 5, 6, 7. Ya no. Kronos y... Pues sugo un fin y ser... Un Death of Light. Que con Zelda siempre me... Me gusta hacer esto. ¡Kibari! Danza el pocho. Y tú te vas al pozo. Todavía no. Vale, tiene más de 208 de vida. O sea que creo que va a tener 250. 250 o menos. Vamos a hacerle este Finisher. Y a tomar el Pórtulo. Normalmente lo haría más eficiente y... Y no haría fin y se supone que están muertos. Pero es que me apetece verlos que hace mucho que no juego, gente. 245 y al puto pozo. De hecho, debería optimizar mis barajas para tener daño de luz y de fuego. Porque va a ser... Las debilidades de los monstruos que hay en esta zona son esas. Así que debería optimizarlo todo 100%. Vale, aquí tenemos dos especies de portales que vamos a ver más adelante. De hecho... El rótulo a la puerta de reza. Sección de geografía. Pero... No quiero pasar todavía. ¿Pero qué? Por aquí no se puede pasar. De hecho, eso es. Vaya, este sello fue creado hace más de 100 años. Su magia es muy poderosa. Estos encantamientos se suelen lanzar sobre dos objetos. Y hay que reunirlos para romper el hechizo. La llave y la puerta. Para abrir este sello tenemos que encontrar el objeto que fue encantado junto a él. Puede que la bruja no esté en esta sala. Así que vamos a dejarlo para más tarde. Me parece bien. Vale, vamos a mirar la otra sala. Un sello mágico bloquea el acceso. El rótulo de la puerta de reza. Sección de historia. O sea, tenemos la sección de geografía a la izquierda y la sección de historia aquí al fondo. Y me va a pillar exactamente. Así que vamos a darle de los que es a estos putos no muertos. Vale, fuego. Viento. Luz, luz. Bueno, no está mal. Al menos vamos a pillar las... De hecho, lo voy a dejar así. Y ojalá no hubiera utilizado el último de luz porque luego a la siguiente me podría hacer un póker de 2s. Vale, aquí vamos a hacer un 2, 2. 2. Y lo voy a dejar así porque luego tengo un 8, 8, 8. Aunque con finisher de oscuridad, pero bueno. Vale, ese ya está bastante jodido. Así que si Givari tiene una mano de mierda como suele tener. De hecho tiene una mano de sender. Bueno, voy a quitarme el grito de agua. Que luego casi nunca lo voy a poder convear. Vale, quitan 112 con daño a oscuridad. Vamos a dejarlo así. O sea, no sé qué he hecho ahí. Mierda, el tiro del bambú sin querer. Vale, siguiente turno. A ver, Givari. Vamos a hacer un 1, 2 y ya está. Venga, 3 por si acaso. No, me tenía que haber guardado el 3 para hacer un 3, 4, 5, 6 luego. Porque este ya estaba muerto. Vale, da igual. 1 al pozo. Y ahora... No puedo hacer... 2, 3... No tengo el otro... Vale, voy a hacer un 2 dobles. Aquí. Unas dobles parejas. Y este no va a morir, pero... Se va a quedar cerquita. No le quito 250 ni de coña con lo que acabo de hacer. Hostia, le quito 281 y aún así no se muere. Entonces, estos enemigos tienen 300 de vida. 100% seguro ahora. 1, 2, 3... Bueno. Oh, mierda. Tenía que haber hecho este combo. Esta super escalera. Se la tenía que haber hecho al otro para matarle directamente. He focuseado al que estaba ya herido. Como decía antes, no tengo sentido del juego todavía y cometo errores muy, 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 muy tontos. Vale, vamos a defendernos un poco de su daño. Perfecto, de puta madre. Vale, y aquí 4, 5, 6... Y lo voy a dejar así, supongo. 105, 28%, 134 y con este va a puto caer. Con un 4, 5, 5... O bueno, 5, 6... Si no tengo el 7... Da igual, le voy a meter el... El estrella de luz y palmará igualmente. O quizá no, me cago en su puta madre. Pues nada. 8, la fotito que voy corto de pasta. Y yo que sé, vamos a acabar con cualquier cosa que no sea demasiado larga. 93 y al puto pozo. Vamos a... Recuperar 220 DPS, que esto está de puta madre. Y probabilidad de curar llamas. Voy corto de objetos de curación, pero es que voy corto de dinero también. Aunque claro, supongo que dinero voy a tener más oportunidades de hacer fotos. Pero es que siempre estoy igual. Así que bueno, voy a coger las fresas. Las voy a poner rápidamente en el inventario, por ejemplo, de calas. Que creo recordar que tenía unos plátanos pochos. Así que así me los quito de encima. Estaban los plátanos pochos. Estaban, estaban, estaban. Estaban por alguna parte, creo que... No, los tenía Akibari. A ver, vamos a... Cambiar. Joder, siempre me lío con los putos controles de esta... Ahí. Vamos a cambiar a Akibari, que era el que tenía los plátanos pochos, creo. Entonces era Sela. Qué raro. Aquí está. Plátanos puestos fuera. Y fresas para adentro. De hecho, esta tormenta de Kronos para adentro, ahora que estoy aquí mirando las cosillas. Y tenía alguna cosita más para meter. Defensas de luz que me van a venir muy bien contra los ataques de tipo oscuridad que nos van a hacer aquí. Así que, por ejemplo, voy a quitar defensas de Kronos. ¿Y qué más? Yo tenía... Oh, wow, wow. Tengo aquí ataques de luz. Bueno, tengo que hacer una revisión ya para el próximo capítulo de todos los Magnus que tengo. Porque tengo aquí Magnus nivel 2 sin poner. Tengo aquí un Finisher nivel 3 sin poner también. No sé qué mierda hice la última vez que jugué, pero... Tengo que pegarle una buena revisión a todos los... A toda la build de... Vale, vamos a cambiar esto. A toda la construcción de mis mazos. Pero además una buena repasada, buenísima repasada. De fuego no tengo nada. Se ve que pelee contra un boss débil al fuego. O sea, débil al agua. Y me quité de todos los mods... Uy, mods. Joder, estoy pensando en el Warframe. Todos los hechizos de fuego y me metí todos los de agua. Así que esto voy a tener que hacer una revisión bien importante. De hecho, debería quitar todo lo de agua y meter todo lo de fuego porque es lo que no va a ser útil aquí. Vale, voy a dejar al menos los de nivel 2 por si acaso. Aunque de hecho debería quitarlos todos. Y vamos a quitar, vamos a quitar el Kronos este nivel 1. Voy a dejar todo lo del fuego. Vale, lo voy a dejar de momento así, pero más adelante voy a tener que hacer una revisión de los mazos. Y vamos a coger este objeto de aquí. Una nota amarillenta reza. Restituyanse las llaves a su lugar. Eh, aquí hay una llave con una etiqueta que pone sección de geografía que la tenemos a la izquierda. Según hemos visto antes. Hay casillas reservadas para las llaves. Pero están vacías. Alguien debió de dejarlas en otra parte. Cójela. A lo mejor podemos usarla para el sello mágico. Vamos a cogerla. He conseguido un objeto valioso ya de geografía. Estos viejos cuadernos están llenos de polvo y telarañas. En la cubierta de uno de ellos pone devoluciones atrasadas. Vamos a echar un vistazo. Pero bueno, hemos venido hasta aquí para leer cuadernos polvorientos, ¿o qué? Sí, Calas, sí. La ballena y el océano. Nombre, Soala Rasen. ¿De qué me suena a mí Rasen? Ese apellido me suena un montón. Dirección, dirección, dirección. Dirección Selvaray. Pues igual de eso me suena. Islas rotando en el océano. Nombre, Rocken France. Dirección Balancoy. Eso no me suena. El diario del entusiasmo. Nombre, Pastor Kikansky. Dirección como Mai. Esto lo podría mirar ahora. ¿Qué? Ya estás, vámonos a otro lado. Ok, vale. Tenemos esa información que de momento no sabemos para qué nos sirve. Pero puede que lo sepamos en el futuro. Antes de ir a la sala de geografía vamos a investigar por aquí, por la derecha. A ver qué tenemos por aquí. Un enemigo y una puerta. Vamos a ver qué es la puerta que ya os lo imaginaréis. Hostia, yo creía que estaba cerrada. Vale, pues Maybath, supongo. Ahí arriba tenemos otra llave encima de la estantería. Así que... Oh, shit, 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 shit. Esta era la que estaba cerrada, que sí. Eso es. Nada, no hay manera. Habrá algo bloqueándola por el otro lado. Sabía yo que una de las puertas estaba cerrada. Has conseguido el Magnus Remoguía. Ya, ya colocaré los... Todos los Magnus bien, porque de momento no sé si continuar por aquí o por la sala de geografía. Lo primero que... A donde tenemos que ir es a la sala de geografía casi 100%. Así que voy a ir por aquí primero. Para que veamos ciertas cosillas. Que no las recuerdo al 100%, pero me suena un montón. De hecho, aquí tenemos, para empezar, otro sello. Un sello mágico bloquea de acceso. El rótulo de la puerta reza. Sección de literatura. Tenemos una... Hmm, hay algo encima de la librería. Una librería roja. Y... Oh, se ha caído, pero ahora no puedo salir de aquí. Demonios, por poco me aplasta. Y ahora no puedo salir de aquí, pero sí que puedo acceder a la zona de la derecha. Y tenemos la llave justo ahí. Así que tendremos que hacer algo. Se entiende por lógica. Para desbloquear la zona de la derecha. Y volver a dar la vuelta para coger la llave. Has conseguido el magnus escudo cometa. Vale, entonces vamos a probar. Esta librería roja no tiene ningún libro. Si no hay nada detrás, seguramente podrás empujarla. Claro que sí. Y ahora podemos salir por aquí. Entramos por el otro lado. Y cogemos la llave. Simple, muy fácil. Has conseguido un objeto valioso. Llave historia. O sea que ya podemos acceder a las dos puertas que teníamos bajando las escaleras a la izquierda. Con lo cual, aunque lo primero creo recordar que era hacer lo de la sala de geografía. Ahora, por haber venido primero aquí, ya podemos acceder a las dos salas. Novelas con letra grande y libros de ilustraciones. Parece que esta es la librería para niños. Y tenemos que quedarnos con todo esto. O sea, esta es la librería para niños. Esto, hay que quedarse con ello, gente. Vale, vamos a pasar por el otro lado porque creo que la he liado al no pasar hasta el fondo. Vale, no la he liado para nada. Así que, bueno, yo creo que no voy a investigar más esta zona. Ya que he pillado las dos llaves del otro lado. Simplemente lo voy a dejar así. Y vamos ya directamente a la zona de abajo. A ver qué hay por allí. Ya que tengo las dos llaves de la zona de abajo. Así que de momento dejamos como incógnita el resto de las cosas de arriba. Y vamos a ir primero a la sala de geografía. Que será cronológicamente en orden de obtención de llaves la primera a la que tendríamos que ir. Así que vamos a pasar por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!